Hola, Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a ganar y continuamos con el torneo de DC Live Action, este campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real. Pues bien, en el combate de hoy, de la primera ronda, se enfrentan Darla Dudley, de las películas de Shazam contra Espera, la villana, una de las villanas de las hijas de atrás de la película de Shazam y la fura de los dioses, o Shazam 2. Si se enfrentasen el uno contra el otro, es algo que ya hemos medio visto. La familia Shazam fue incapaz de enfrentarse a las hijas de Atlas en conjunto, y yo creo que espera, debido a su gran resistencia a su superfuerza y a su capacidad de modelar su entorno, vencería a Darla Dudley, un personaje que, por muy potente que sea y demás, es la más pequeña de los hermanos de la familia Shazam, quizá no tiene mucha experiencia en combate, mientras que Espera sí, y aunque tiene mucha fuerza y velocidad, yo creo que se vería superada por la manipulación de los elementos de esta, y en el cuerpo a cuerpo yo creo que Espera podría llegar a golpearla y dejarla a cabo. Así que, en este combate, doy por vencedor a Espera, a la hija de Atlas, que pasa a la ronda 2 de este torneo de DC Live Action, y Darla Dudley queda eliminada. ¿Qué os parece chicos? ¿Queréis que Darla? ¿Tendría alguna opción en el uno contra uno? Pues dejadme en comentarios vuestra opinión, proponiendo otros combates que queréis que haga, y hasta la próxima. ¡Saludos a los niños!